¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Estamos en el mapa de banco, amigos y amigas Y bueno, cuando estoy grabando esto es el mismo día de mi cumpleaños De hecho, también vosotros estáis viendo este vídeo el día 23 de septiembre Y nada, deciros que muchas gracias a todos por las felicitaciones, la verdad He llegado literalmente hace nada a casa, he estado comiendo de más Y me he subido a grabar porque para hoy no tengo segundo vídeo Ni para mañana, mañana ya he quedado con mi familia de que vamos a subir Para celebrar mi cumpleaños y el de, en este caso el novio de mi prima Para, pues eso, para pasar ahí un día tal, toda la familia junta y demás Y pues nada, me quiero en este caso dejar ya programados estos dos días Y que tengáis contenido pues obviamente, pues bueno, listo y preparado, ¿no? Así que nada, como digo, muchas gracias a todos por las felicitaciones de corazón Y nada, amigos, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a poner por aquí un cepo Bueno, lo podríamos poner, nada, sí, ¿por qué no? Vamos a ponerlo aquí, tío Un poco raro, tío, me duele un poco la barriga, tío No me ha sentado bien la comida, tío Hostia puta, loco De verdad, ¿eh? Es increíble Esto no lo puedo romper, ¿verdad? Vaya putísima mierda, tío Bueno, vamos a ponerlo aquí, aunque nadie... Nada, es que este cepo es base hacia, tío Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vale Vamos a poner un... Y otro... Realmente no sé dónde ponerlo Me dará tiempo ponerlo en esta ventana Me mata, yo creo Yo creo que me va a matar Vale, perfecto No sé por qué he dicho eso, pero... Esto no está refazado Ok Vale, vamos a poner esto aquí Vale Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? De momento... Otra, va Vale Ok Marzo este, perfecto Bueno, vamos Uno por uno, no está mal Tengo más gente... Tengo más gente ahí Tengo más gente ahí Tío, me duele un poco la barrera, tío Tengo más gente ahí En principal no tenemos a nadie Pues voy a tomar pasillo Tengo uno aquí, tú Hostia puta, loco Vale 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 Sí, toma pasillo, amigo mío Vale Vale Sí, señor Menos mal, tío El puto... El puto lío ¿Dónde estaba, tío? No estaba ahí, ¿verdad? Estaba a la derecha sin más Yo me he confundido Me pensaba que había una persona detrás de la bandera esa, tío La verdad, doña Por lo menos lo hemos... Lo hemos hecho bien La hemos ganado Que es lo importante El bandit lo ha jugado bien en el pasillo La persona que estaba abajo con el C4 también Oye Está bastante, bastante guay Vamos a reforzar trampillas rápido, amigos Vamos a pillarnos un alivi, va Vamos a pillarnos un alivi Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Qué me pongo, tío? ¿Qué me pongo? ¿Qué es que me pongo? Vamos a ponernos esta, va Vamos a ponernos esta, sí Hostia, me duele un poco la barriga, tío Es increíble, loco ¿Cómo me ha podido sentar mal la comida, tío? La madre que me parió, tío La madre que me puto parió Bueno Yo qué sé Me tocará aguantarme, amigos Es lo que hay Y nada, chavales Yo qué sé Que gracias a todos por el apoyo En los vídeos Ya sabéis que un like Una subredicción se agradece muchísimo Y eso, la verdad Estoy contento Estoy contento últimamente, eh Estoy contento últimamente Porque la verdad que el canal Está yendo bien Y... Y nada, la verdad que La verdad que muy bien Muy contento Muy feliz Y a seguir dándole como siempre, ¿no? A seguir dándole como siempre Vale Vamos a poner esto por acá Vale Vamos a comprar eso Perfecto Hoy voy Hoy... Bueno, ya lo he comentado en el vídeo Que vais a hacer mañana Pero hoy voy a... A cortarme el pelo, tío Me va a cambiar el peinado Porque... Porque de verdad Estoy cansado del pelo largo, tío Me voy a hacer un cambio ahí de corte Bastante interesante Que vais a ver próximamente Yo creo que me va a quedar bien Pero bueno Veremos a ver qué tal, ¿no? Veremos a ver qué tal Vale, vamos a poner esto por aquí Solo he puesto un putolograma ¿O qué va a salir? ¿Vale? ¿En serio? Te vas a poner a otro Enifidor activado Me jode ahí No, no le iba a salir Porque hay más gente aparte De... Del que va a salir ¿Vale? ¿Vale? A ver si le puedo pillar al pixel Ojo atrás, ¿eh? A ver si entra el billillo ¡Vale! Vale Nos vamos para atrás Viene el billillo ahí, ¿eh? Atento, me gusta Ojo atrás, ¿eh? Si no, ya ser Que nos vayan a puxear por atrás Exacto La trampilla está Me voy a quedar aquí, ¿vale? ¿Vale? One is on... One is on hatch Un main Pongo un cargador nuevo A ver si se tira la trampilla Lo puedo matar Bueno Vale ¿Se ha dropeado? ¿En serio? No Queda un enemigo No se ha dropeado, ¿no? No Carga lista ¿El tío dónde se ha ido, loco? ¿What the fuck? ¿El tío dónde se ha ido, chavales? Literalmente Hemos escuchado pasos súper cerca, ¿no? Joder, macho Qué puto raro Era la Ivana 100% Yo creo, tío Pero se ha ido, se ha ido Por un momento se ha ido ¿Sabes? Y hemos dejado de escuchar esos pasos Y he pensado Hostias, que esta se ha quedado dentro Literalmente quieta en una esquina Y... Literalmente súper raro, tío No sé, la verdad No sé, pero bueno Oye, vamos a pillarnos una Valkyria A ver si cuela, tío Dejamos alguna cámara arriba Y podemos pillar a alguien, tío Estaría guapo, ¿eh? Porque la verdad Que con Valkyria Soy bastante lamentable Y sería bastante gracioso Sería bastante gracioso Que me pudiese llevar a una kill Por una cámara de Valkyria Llevo mucho tiempo sin hacer eso Y me molaría hacerlo, la verdad Me molaría bastante hacerlo Sinceramente Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a darle caña De verdad Nunca he tomado interés En jugar bien Valkyria, tío Es que me parece un operador Pues eso No malo Porque no es malo, obviamente Ah, pero ¿por qué vamos aquí, bro? Hostia puta Qué cena de mierda No es malo Para nada Pero sé que es cierto Que es muy... No sé, ¿sabes? Tener que estudiarte Cuáles son Las mejores En este caso cámaras Para que no te las vean Y que te puedan aportar algo y tal Quita, quita Qué pereza, ¿sabes? Literalmente, tío Quita, quita No sé Me da una pereza de flipas, tío La verdad Vale Se ha ponido por aquí Ok Vamos a poner eso ahí Vamos a poner otra Quedan 10 segundos Es que se va a ver más que mi puta madre Y... No sé La voy a poner ahí Por poner a algún sitio Ahora Vale, bueno Y la última Pues no sé dónde ponerla Sinceramente Mira aquí Literalmente Vale Mira, tenemos mira y todo ¿Has reforzado archivos? Decirme que sí, por lo menos ¿No han lanzado archivos o qué? Vale Reponiendo cargador Es randomada, tío Tío, piqueándome eso A la madre que la pared Vale, vamos a dronear esto A ver si voy a dronear A ver si me puedo llevar a alguien Ya tengo un sitio ya por atrás Oye, tío La cámara esta, ¿no? ¿Dónde está el tío este? Vale, está arriba Joder, quítate Vea, va, por favor Que tarda media hora ¡No! La madre que me paré Vale Ya me jode Ya tío Tengo tan mala suerte, tío Mala muerta esa Vale, los demás los Cuando tengo un tío aquí Que me está perdiando Vale Vale Queda un enemigo ¡No! It's on the kitchen On the kitchen Buena Vamos Qué buena, qué buena A ver si como hemos ganado esto Pero lo hemos ganado Así que bastante leáis, tío El tío estaba inclusive, tío Me pensaba que los dos Estaban arriba, de verdad, eh Por un momento Me pensaba que los dos Estaban arriba, tío Oye, 3-0 De puta madre, eh Vamos allá, amigos Esto lo bajo, va Eh, podríamos usar azules, ¿no? Perfectamente Yo creo que sí, tío Yo creo que podríamos hacer eso De hecho, somos Zofia Así que Mira Está jugando el bandita ahí agresivo Le podemos pushar rápido a esta gente Yo creo, tío Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Abre, abre, abre Increíble Y... Está muy novedad, tío Está muy tocado Era un tirito más, amigos It's on the stairs, tío It's on the stairs, tío Era un tirito más, tío Un tiro más, tío One is on the stairs Speakerful Lion Vale, el lion, el pobre Madre mía One is on the stairs, tío Iku, go, go, go Iku, go Vale No es eso ¿Puedes revivir el lion? ¡Reanimar al puto lion, bro! Revivir león, please Pero, tío ¿Quieren ganar la puta lion? ¿Qué pasa, tío? Bueno, pasa nada Es que no entiendo De verdad Se va a morir el pavo, tío Sí, claro que sí Claro que está limpio Si mira dónde estás Si te ven desde... Vamos, desde... Yo qué sé Menos madre mía Madre del señor Madre del señor Madre mía ¿Esto cómo puede abrir? Ah, está reforzado ¡Uh! ¡Eso está sin reforzar! ¡Yijú! Literalmente pueden plantar ya Me está diciendo en serio Se me ataca el puto garza You can... You can try plant You can try plant Thermite Come on ¿Pero qué hace, bro? Sin comentario, sí ¿Pero qué hace? Bueno, 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 bueno Espérate Espérate que estoy viéndolo Nunca he visto ahora Bueno, bueno, bueno ¿Qué nivel es este señor de aquí? ¿Este pavo? Pero ¿Es esto lo que acaba de hacer este señor? ¿Que para literalmente llegar a open areas Se ha tenido que recorrer todo el mapa? Bueno, bueno, bueno Confiamos en la ICO Yo me he tirado, bro Exactamente Eso es El último tiene que estar allí En la ventana Por atrás Lo has escuchado por atrás Yo creo que está en loco El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa Y si se te cuela por la ventana Yo me iba para atrás Son de window Madre de eso Madre mía Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, su bendición Se agradece Increíble La verdad Bueno, supongo que será Nuevo el pavo Lo que sea Supongo que será nuevo Lo que sea Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Adiós adiós Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.